Es un golpe muy duro para ellos, creo que fue una noche para el olvido, de verdad creo que nadie se esperaba eso, pero uno como futbolista esos golpes duros que te da la vida te sirven para levantarte o para seguir ahí, así que eso hace que mi pensamiento que el partido vaya a tomar otro nivel ahora. Estamos con mucha ilusión, tranquilos de lo que se va a venir, sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente, un partido con una muy buena actitud para poderle ganarle a la U, que es un rival que tiene muy buenos jugadores, tiene un buen equipo y así que eso hace que el partido lógicamente se torne difícil. Lógicamente que para ser campeón hay que ganarle a los rivales que son difíciles y la U es uno de ellos, así que vamos a intentar hacer un buen trabajo con muchas ganas, con mucha actitud y sobre todo implementar todo lo que se ha trabajado en la pretemporada, en el partido, para que Dios quiera las cosas no salgan bien y poder ganar. ¡Gracias!